¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a llamar a tu claca Voy a decirle que estás con otra Ah, no, creo que era chubaca Creo que hermano, se queda muy muda Sabes que es peluda Porque la loquita se parece que al final Sabes que es peluda De verdad, mi loco, no hay duda alguna Te dejo mirando a la luna Vengo con este frital que fruna De verdad, mi loco, no tiras ninguna Vengo con este rap Sabes que en el frital yo soy un capo Te voy a dar un consejo Muérete de viejo, pero no de sapo Cállate, hermano, porque sabes que eres un bobo Improviso, ahorita me elevo como un globo Tú estás hablando, hermano Que ves la luna llena Es Magdalena y tu flaquita Es la mujer lobo Vengo con el flow, de verdad Que narizón de mierda Narizón de mierda Eres un ajo, como el arco con pollo y tu germa Sabes que lo chiste, de verdad, mi loco De verdad, que yo lo loco Y de tus hermanos, como lo noqueo Te pedirá que limites ese video ¡Tiempo! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale! ¡A la cuerna! ¡Tres, dos, uno! ¡Felma, los un pagados, por favor! ¡Oh, sí, lo he hecho bien!